Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne morena Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne morena Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne esta buena Entonces, me subo en el árbol, me subo en la loma, y me tiro al río Si el tigre se sube en el árbol, se sube a la loma y se tira al río Entonces me salgo del río, me meto a mi casa pa' que no me vean Si el tigre se sale del río, se mete a mi casa, la cosa está fea Desde el ranchón, Paco Villalobos, de San Miguel Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne morena Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne está buena Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne morena Todo lo que quiere que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne está buena Entonces me subo en el árbol, me subo a la loma y me tiro al río Si el tigre se sube en el árbol, se sube a la loma y se tira al río Entonces me salgo del río, me meto a mi casa, pa' que no me vea Si el tigre se sale del río, se mete a mi casa, la cosa está fea Y este es el sabor de Sonora Santa Basta, en el área San Miguel Y eso dijo Fila Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Se va con mi vecino, porque son muy amigos Se va con mi vecino, porque son muy amigos Seguro que sí, seguro que sí Cuando va pa'l trabajo, se va muy bien pintada Cuando va pa'l trabajo, se va muy bien pintada Como trabaja mucho, regresa despeinada Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Y eso dice Felipito Ha, 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 ha Hoy, hoy, hoy Ha, ha, ha Ha, ha, ha Como me quiere mucho, me da mi pastillita Como me quiere mucho, me da mi pastillita Yo me quedo dormido, que ella se va solita Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen Que ella sale con otro en mis propias narices Que ella sale con otro en mis propias narices Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, que sí Y eso lo digo a Felipe Que me mande bailando a mi chiquito Y eso lo decía, acá en Dallas Ahora, un seisito Más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video